¿Qué es el crédito de construcción de vivienda? Hay más de 30.000 argentinos inscriptos, cumpliendo la palabra empeñada y lo que nos pidió el presidente y el ministro, que pongamos todo para que esta política pública llegue a toda la Argentina, que quede establecida en el tiempo. La buena noticia no es todo lo que se hizo hasta este momento, sino todo lo que se va a seguir haciendo, profundizando una política pública que va directamente al corazón y a los sueños más lindos de una familia, como es proyectar su vida con techo propio. Me escribí con toda la ilusión y gracias a Dios aquí estoy. Con una política pública que nos permita acceder a este tipo de beneficios, sale un país mucho mejor. Para mí es una gran bendición porque viene otro niño en camino, ya tenemos uno de ocho, así que nos viene bárbaro. Hay mucha felicidad, emoción, te van a llorar todo el tiempo, así que muy feliz. Que vuelvan a acompañarnos, que confíen, que se anoten, que se inscriban, que van a tener la oportunidad de poder tener ese techo propio que tanta alegría y tanta tranquilidad nos da cada uno de nosotros.